Si el amor se pudiera pintar Si el amor se pudiera pintar Como se pinta una cosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se olvidaría Y ningún pintor podría En cualquiera te la tocar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas y estrellas Mi amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Ni las estrellas y estrellas Mi amor, nadie dibujaría Estrellas y estrellas y estrellas Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una cosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se olvidaría Y mi computor podría, en cualquier telaporte Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas, mi amor, me dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas, mi amor, nadie dibujaría Ayúdanme a olvidar, ayúdanme a olvidar, vida mía Que quiero recobrar, que quiero recobrar la alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Que quiero recobrar, que quiero recobrar la alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Que quiero recobrar, que quiero recobrar la alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar vida mía Que quiero recobrar, que quiero recobrar la alegría Gracias por ver el video.